Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, esta vez les traigo un vídeo sobre una cacería que se llama Spoxela y que muchos deben conocer ya que ésta se realiza cada año, esta vez están participando 126 tiendas, esta es una cacería en la cual cada tienda presenta varios ítems y que algunos tienen un precio de 0 a 25 lindens, entonces pueden encontrar cosas gratis pero el mayor precio son 25 lindens, así que los precios son variados dependiendo de cada tienda y hay muchas cosas de accesorios, ropa, cabellos, pieles, tatuajes, hay muchísimas cosas y como les mencioné esta vez están participando 126 tiendas, son muchísimas el evento va a estar hasta el 31 de octubre, obviamente no puedo hacer la cacería completa porque son muchísimas tiendas y muchísimos ítems y creo que nunca acabaría, pero en este vídeo les voy a dejar unos tips de cómo pueden encontrar los ítems que quieren de una forma fácil y rápida para que no estén tanto tiempo acá, porque la verdad es enorme el lugar y ahorita hay muchísima gente ya que acaba de abrir, así que ahorita vamos a ver, el tip es usar la herramienta de Firestorm que se llama buscar área que de hecho les mostré en un vídeo de la cacería de Scandalize, quienes lo vieron me imagino que ya saben de qué les hablo, pero ahorita les voy a enseñar y lo primero que les aconsejo que hagan es que vayan a la galería que de hecho les voy a dejar en la descripción del vídeo el link para que ustedes puedan ver todas las fotos de todas las tiendas y de cada uno de los productos que están presentando y de esta forma pueden ver qué ítems son los que les gustan y qué ítems quieren encontrar y con el nombre de la tienda se deben de fijar en qué tienda es para que de esa forma podamos buscar los ítems en el evento con el nombre de la tienda. Ahora, teniendo el nombre de la tienda de la cual quieren encontrar los ítems, vamos a ir en el visor de Firestorm, está el menú que se llama mundo, aquí les muestro ya parte de la ventana del visor para que lo puedan ver, está el menú mundo, le vamos a dar clic y le vamos a dar en buscar en el área, nos va a abrir una ventana donde vamos a poder escribir el nombre de los objetos que queremos encontrar, en este caso el nombre que vamos a usar va a ser el nombre de la tienda, por ejemplo yo el conjunto que llevo puesto es de la tienda Furtacor, entonces voy a escribir acá Furtacor y le voy a dar en buscar, ahí me va a desplegar la lista de los objetos que encuentren, que de hecho aquí me muestra los 7 ítems porque son 7 ítems y desde acá igual pueden ver el precio que tiene, que en este caso son 25 lindens cada ítem. Entonces una vez que tú localices aquí en esta lista el ítem que quieres, si por ejemplo yo sólo quiero el número 7, le voy a dar clic derecho y le vamos a dar clic en zoom y entonces automáticamente nos va a llevar hasta donde está el ítem, esto lo voy a hacer a un lado mientras y aquí está el fantasmita, que de hecho eso no había mencionado que el objeto a encontrar es un fantasmita y dependiendo de la tienda son de diferente color en cada tienda, en este caso es así en tonos amarillos y verdes el fantasmita, aquí ahí está, ya cargó y ahora sí una vez que ya lo podemos ver le damos clic y ya aquí nos muestra la ventanita para poder comprar ese ítem, entonces de esta forma pueden encontrar fácil y rápido el ítem que ustedes quieren, por eso es importante que localicen qué tienda es la que quieren, de la que quieren los ítems y también ver el número del ítem que quieren, tal vez no quieren todos. Vamos a probar con otra tienda, la tienda LOV que igual está participando, le voy a dar clic y aquí me va a mostrar varias cosas pero pues ninguna de esas es, hasta el final de la lista podemos ver que está ahora sí los ítems de la tienda y acá hay unos que dice gratis, hay otros que dice 15 lindens, 10 lindens, entonces les digo que desde acá igual pueden ver el precio, le voy a dar aquí zoom y nos va a llevar de nuevo hasta el otro ítem al que queremos encontrar, que en este caso es uno gratis, es este, a ver le doy clic y sí, estas son unas botas, están a 0 lindens como pueden ver, así que de esta forma pueden encontrar los ítems y algo importante que se me estaba pasando decirles es que deben de ir a preferencias y en donde está la barra de mover y ver, en la primer menú o el primer pestaña que dice vista, tienen que activar la casilla que dice desactivar la distancia mínima de zoom, de esta forma con la cámara ustedes pueden hacer zoom a distancias muy grandes, si no tienen esto pues es probable que al hacer zoom en los objetos que estén algo lejos no llegue hasta ahí o no se los muestre, entonces recuerden que en preferencias deben desactivar la distancia mínima de zoom de la cámara para que puedan encontrar objetos que estén muy lejos y pues sólo usando la cámara. Y ahora sí sería todo por este vídeo, espero que les sea útil esta herramienta, sé que a lo mejor muchos van a decir que es hacer trampa, pero cuando se trata de un evento de una cacería tan enorme como ésta, la verdad es que viene de mucha ayuda esta herramienta y mientras nos lo permitan usar yo creo que no tiene nada de malo, al fin y al cabo no todos son regalos, son ítems que tienen precio la mayoría, así que espero que les sirva y que puedan aprovechar estos ítems que están muy lindos, la verdad que hay muchísimos productos muy bonitos y recuerden que va a estar hasta el 31 de octubre, así que tienen estos días para venir y espero que puedan hacerlo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!